Es el Juanpa con el barache, es el Omaxion Todos aquellos momentos que pasé junto a ti Ya se han ido, ya no estás junto a mí ¿Por qué me dijiste esto? No me hagas sufrir, me has dejado solo pensando en ti Y aquí estoy otra vez, pensando en tus caderas Pediendo otra cerveza sin sabor a tu entrepierna Te canto por última vez, me despido Por mí todo bien, y que te vaya bien Y me voy, me voy, me voy, me voy pa'l mar Que ayer seguro que te puedo olvidar Y me voy, me voy, me voy, me voy pa'l mar Y ayer seguro que te puedo olvidar Y estando con mis amigos me preguntaron ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó, loco? Solamente quedo responderles Todo había terminado No pude decirles nada más Pues esa es la realidad Se acabó el amor entre tú y yo No hay nada que ocultar Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy pa'l mar Que ayer seguro que te puedo olvidar Y me voy, me voy, me voy, me voy pa'l mar Que ayer seguro que te puedo olvidar Y sea que el amor que no recuerdo con nostalgia Te merece la frescura de un rey cerca de la playa Y adiós Te canto pa' decir adiós Y te voy a olvidar Que allá como las olas todo me viene y me va ¿Y ahora qué voy a hacer con las ballenas en el mar? Todo era para siempre y hoy solo es pa' recordar Solo es pa' recordar Hoy solo es pa' recordar Yeah, yeah Ey, ¿y ahora qué? Yo me voy, me voy, me voy, me voy pa'l mar Que allá seguro que te puedo olvidar Y me voy, me voy, me voy, me voy pa'l mar Que allá seguro que te puedo olvidar Te voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy a olvidar ¿Sí? ¿Algo la guitarra?